En 1982 se decretó a nivel internacional dedicar el mes de agosto a la vejez, y en México se determinó conmemorar el Día del Abuelo cada 28 de agosto con la finalidad de visibilizar y reconocer la experiencia, sabiduría y amor que los adultos mayores han repartido y aún continúan repartiendo a sus familias. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 1970 y 2023, el porcentaje de adultos mayores se incrementó a más del doble, al pasar del 4 al 10%, cifra que nos es ajena en la entidad. En nuestro estado tenemos, por fortuna, de acuerdo al último censo de población, el 7.4% de adultos mayores a partir de 65 años. Y tenemos un total del 53.7%, que son mujeres, y el 46.3%, que son hombres, de un total de 99.381 personas mayores. La directora de COESPO, Ana Berta Mastranso Corona, señaló que en las familias tlaxcaltecas, como en muchas del país, las y los abuelos son parte fundamental del núcleo familiar. De acuerdo a las proyecciones que hay del Consejo Nacional de Población, a nivel de todo el país, se van reduciendo las tasas de fecundidad y va creciendo la vida de las personas, que antes era un rango de 70 años, ahora ya estamos llegando a un promedio de 80 años. Al interior del estado, los municipios que concentran el mayor número de población adulta mayor son Ixtenco, con el 10.7%, San Lucas de Copilco, con el 10.2% y Xaltocan, con el 10%. Mientras que, por otro lado, los municipios que concentran la menor población adulta mayor son San Pablo del Monte, con el 4.7%, Acuamanala, con el 5.7% y Benito Juárez, con el 6.1%. En este sentido, el Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal DIF, a través de los Departamentos de Atención a la Población en Situación de Vulnerabilidad y de Fomento a la Salud, tienen diversos programas y acciones dirigidas a las personas adultas mayores, cuyo objetivo es brindar asistencia a quienes requieren de protección a sus derechos o reincorporación digna, respetuosa y armónica al núcleo familiar o comunitario. A través del Departamento de Fomento a la Salud, la Unidad Gerontológica Integral les ofrece consulta gerontológica y geriátrica, activación física, recreativa, cultural, además de lentes para vista cansada y estancia en casa de día para el adulto mayor. De igual forma, se ha logrado vincular de enero a la fecha a 21 adultos mayores con centros de trabajo para que sean incluidos laboralmente a través del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y su programa Agencia de Integración Laboral. Si en casa hay un abuelito o abuelita, es importante reconocer sus aportaciones, consejos y sabiduría, ya que han sido y siguen siendo la guía de muchas personas, además un amigo incondicional para las y los nietos. Ahora Noticias reconoce su esfuerzo y trabajo de todos ustedes. Con información de Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!